Nuevo bono para jubilados en diciembre. Se vienen nuevos aumentos a jubilados que cobran la jubilación mínima. Para el mes de diciembre el gobierno va a estar pagando el último abono del año en concepto de bono de Navidad para los jubilados que reciben el haber mínimo. La Administración Nacional de Seguridad Social dio a conocer el calendario de pagos de octubre e informó que alrededor de 6,1 millones de jubilados y pensionados podrán recibir la segunda cuota correspondiente al bono de refuerzo. Desde ANSES argumentan que este bono está pensando para paliar los efectos que está causando la inflación en este sector. Los pagos están entre los 4.000 pesos y los 7.000 pesos. ¿De cuánto será el bono de ANSES para jubilados? El valor de la cuota del bono varía entre los 4.000 y los 7.000 pesos, de acuerdo a la suma de haberes de todas las prestaciones vigentes de cada usuario. Se paga entre septiembre, octubre y noviembre. Y las fechas de cobro de acuerdo a cada uno dependen del calendario de pagos de haberes habilitado por la ANSES. Los pagos se entregarán mediante las mismas cuentas bancarias en las que cada uno reciban sus haberes normalmente.